Hola, muy buenas a todos chavales, aquí Sol comentando y os traigo un gameplay más, esta vez de Skyrim Y bueno, es un gameplay más bien explicativo, donde os voy a decir lo que suelo hacer yo en Skyrim Este soy yo, un elfo del bosque, más o menos viejo, pero me conservo bastante bien, por lo que puedo ver Así que, vamos a subir por toda la música, porque se me escucha muy alto Supongo que se me escucha tan alto, la verdad Vamos a bajar un poquito el chat, mejor así, vale, mejor, mejor así, o mejor así, ¿no? Bueno, no, vamos a probar más flojito Bueno, ya estoy vestido, así que vámonos de paseo A ver que nos encontramos por aquí, estoy en el campo de Geysers, y la misión está para otro lado Bueno, vamos a investigar un poquito este mundo no 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 ala venga unos vale para flip aquí es pecho que le pillamos Vale, vale, vamos a poner así conmigo Vale, vale, vamos a hacer esto que hacen los elfos Que es... no, esto no No... ¿Qué ves? Vamos a dar valor No Destrucción nada No... Aquí está, vamos a mirar el animal Vamos a hacer esto Bueno, ya no hace daño, así que vámonos Ya pues echamos para ahí, ¿no? Vámonos... ¿Ves? Se queda quietecito ahí Ya no tengo aquí Y... cabras Vamos a hacerle un tubo Mira, conejos, cabras Aula Y acá está por la... ¡Ey! ¿Eso es mamuts? ¡Mamuts! Me he encontrado mamuts Vamos a subir en el papel más alto Vamos a disparar a la de allá arriba ¡Mica! 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 ¿Qué ha pasado con el mamut, tío? ¿Cómo? ¿Pero ha salido volando? ¡Qué guapo, tío! Ha salido volando el mamut por arriba La verdad, da un martillazo gigante Como suele ocurrir aquí Y es que le ha reventado, chaval Bueno, vamos por ese mamut Y te va a hacer... ¡Taz! ¿Cómo? No lo estoy dando A ver... No, pues nada, no lo doy Mejor... No, no llega nada A lo mejor nos acercamos un poquito al mamut A ver si así no hace caso ¡Ahora! A ver si le he dado Y ahora viene para acá ¿Pero qué pasa? Truco... Ponemos una roca Y como se le da la roca... No pude Ahí sale Ok, escúrate Dime A ver si viene Ahí llegamos A ver si viene ¡Ya estoy! Bueno, pues ahora que guía Por ellos no, si ya lo viene con nosotros No puede ser Por ellos A ver, a ver ¿Qué pasa? Muy bien Muy bien Muy bien Dile a los va que estoy grabando Que es en... Ahora vamos a ver el vídeo ¿Vale? Que por eso estoy grabando Bueno, vamos a recoger el mamut Los que tienen mamut Dentro Y... Noto una presencia ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre vuelvencil! ¡Corre vuelvencil! Bueno, pues ahí tenemos... ¡Hámonos una roca! ¡Hámonos! 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 Vamos de aquí ¡Oh! ¡Arquería o menos! Eso porque suelta un poco el volumen Un momento por favor vale, mejor así, ¿no? se escucha la música y... y mi voz vamos allá con el maldito witcher raccord cuido, cuido, cuido este duele no, 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 no se sube encima salta, no, no lo mire si no mira el nostal coño que si no está hasta aquí esta gigante vámonos no, vámonos ala, 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 que ve el gigante, ve el gigante ala como tiembla el suelo ante la gran pisada del gigante ¿dónde estás? gigante cuchilla hola disparamos nos parece que ha sido un troll y, vámonos vámonos yo que venía de paso que venía solo a dar un baño por los geysers o a investigar la montaña y ahí me encuentro esto y... oh pero no me puedo ir sin matarlo encima como el video anterior se renderizó mal pues digo voy a coger el otro pero tendría que grabar otros quince minutos como para menos pues sube este ah no, allá sigue algo no, no, no no, no me cago en la leche me cago en la leche me voy a corranan tío me voy a corranan me voy a corranan el otro es gigante y esta aquí cerca me voy a corran mirad que no salgo el barco me lo he liado un poquito mejor nos vamos, ¿no? eeeeh eeeeh ven vámonos vamos por el... mamut me acuerdo de mamut y le lo meto por el... ahí esta el mamut un mamusito de nuestra vida un mamut pequeñito quería volar volar probaba, probaba y no podía volar un día el perro le quiso ayudar y de un quinto piso le hizo saltar ¿y que le paso? mierda el mamut se hizo mierda aja no voy a subir todo todo no voy a subir no voy a subir no voy a subir no voy a subir ostia es voy a subir ah uy uy corre 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 la calia no va a ser de lleno por ponerse en medio y encima el mamut rodeado rodeado vámonos como me maten me rio de mi mismo uy este perro vamos por el mamut vamos primero ah en vez del arco quien muere ya el mamut no 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 me corre vamos a bajarte vamos a bajarte uff que intensos ehhh ahí vamos vámonos vamos 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 ostia bueno me he quedado alucinado con lo que le va a pasar el mamut que ha salido volando es que eso no va a salir en ningún video eh el mamut por la dos venga ya queda pa' cabida vamos arquería aumenta y creo que es que cuando subo de nivel como 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 va a subir un mamut hasta aqui arriba ala 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 no 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 ahora no vamos a correr ahora tiene que matar un gigante solitario de la montaña vamos vamos a poner el mamut que no huya oh ahora no vamos a correr no es que me ha costado matarte no pues cuando mamut toma encima tiro en la cabeza jodete mamut siiii vamos a coger sus cositas y a venderlas un cuerno de mamut te lo meto por el culo vamos bueno tin 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 un mamut menos bueno si un mamut menos vamos a bailar vamos a celebrarlo yiha bueno vamos a despedir ya el video que ya van los 10 minutos y vamos a despedirlo aquí me quito el casco ante vosotros por ver este video espero que hayáis disfrutado que hayáis visto esa cosa tan rara que nos ha pasado like y favoritos a este video si os ha gustado y suscribirse al canal nos vemos en otro video gente chao y hasta la próxima